¡Suscríbete al canal! Con esa basura y encima pretendés llevarte a los chicos a vivir en familia, todos juntos, vos te volviste loca, vas a tener que pasar por mi calaver para vivir eso. ¡No quiero ver a mis hijos! ¡No lo vas a ver! ¡No es que no! ¿Vos querés recuperar la chapa? ¿Querés volver a la fuerza? Voy a decirle que las reglas se siguen manteniendo tal cual. ¿Sí? Que se mantenga discreta y que no se le ocurre abandonar esta historia. Tuve que cambiar la cerradura. ¿Por qué? Desde ayer tu mamá tiene la entrada prohibida a esta casa. ¿Qué es lo que tenés acá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, me asustaste. ¿Estás? Sí, sí, lo que pasa es que no sabía que estabas. Me distraje, estaba acá ordenando justo tu ropa. Claro. Qué pronto que viniste, qué bueno. Qué bueno. Sí. Sí, sí, hice rápido en tribunales al final. Ah, bueno. Igual... ¿Qué? Igual, quedate tranquila con la ropa. Estaba bien como estaba ordenada. No, 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 sí, no, no, mirá que yo sé que está impecable tu ropa, que la mantenés así, impoluta y todo. Lo único que quería era... Un espacio para mí, para poder guardar mi ropa. Ok, está todo bien, disculpa. ¿Qué estás haciendo con eso? Perdona, lo que pasa es que... No es la primera vez que entro en esta casa y descubro que puede haber gente y es algo que... Es algo que me pone bastante nervioso. Está bien, no te puedo pedir algo. Ya lo sé, perdona. Eh, ¿lo podés dejar? Ya está. Gracias, mi amor. Se fue. Uf, me da impresión. A mí también, disculpame. Disculpame. ¿Por qué tiene la entrada prohibida? ¿Vos estás loco? La que está loca es... Es ella. Y yo no puedo exponer a... A toda la familia a esa situación, hija. Rafa, no... No, no, Lila. Es así, no demos más vueltas. ¿Eh? Tu madre, en vez de ir a buscarte a vos, prefirió ir a... A buscar al desquiciado este de Ginastera a la clínica psiquiátrica. O sea que... Indudablemente sigue saliendo con él. Pero se me dijo que cortaron. No, es mentira. Como tantas mentiras dijo tu madre. Eh... Hija, disculpame si yo no te conté toda la verdad. Lo que pasé, cuando yo me enteré para mí... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que volvieron, papá? Es así. ¿No fue malentendido? No, no hay ningún malentendido. Yo fui a buscar a la casa de ese tipo y le dije que Teo y que Juanita estaban preguntando por ella, que la extrañaban. Y ella prefirió quedarse ahí. Tío. Perdón. Sí, sí, sí. Ya ven. Yo me voy a ir a mi casa. Dejo el bolso de Paloma. Anda, cualquier cosa... Yo le digo, sí. Chau. Tengo que volver a tribunales ahora. ¿Ahora? Me encantaría que pudiera caer una bomba, pero lamentablemente tengo que volver allá. Ay, no, no. Te voy a extrañar otra vez. Sí. Sí. Ay, no, amor. Sí, pero... Sí, te voy a... ¿No sabés qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a aprovechar entonces para... para pasar por casa. Dale. Me gustaría que cuando digas casa puedas decir esta, tu casa. Sí. Y no aquel otro lugar que no sé qué nombre tienen, en el cual tenés que suplicar que por favor te abran la puerta. Bueno, están mis hijos ahí. Igualmente necesito agarrar algo de ropa para traerme. ¿No me querés esperar? ¿No? Vamos más tarde. No, no quiero más conflictos ahora. ¿Te parece? Después de lo que te hicieron ayer con la cerradura, ¿te parece? A ver, a ver, que esté tranquila conmigo, de verdad. No te preocupes. Cualquier cosa que involucre tu felicidad me deja levemente intranquila. Me vas a avisar si pasaron. Te lo prometo. Dale. Tranquila, dale. ¿No tocó nada más? No. Dale. Yo me llevo esto. Yo me llevo esto. Estás delirando. Pará un poco. Por favor, ¿qué delirando? Puedo oler a macho a 10 kilómetros a la redonda. Hay olor a macho. Es que debe ser Fabián. A macho, dije. Pará, yo te quería comentar algo. Viste esto de Mecha y el abogado. Pasó por acá, ¿eh? Pasó por acá. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pareces un perro, Nora. De verdad, te lo digo. Pará, usa ese olfato maravilloso. Para oler la tarta de manzana. ¿Hiciste tarta de manzana? Y no me avisaste nada. ¡Vos te estoy avisando ahora! Por favor. No, 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 no. Está increíble. Está tibia. Está tibia. Con crema. Ay, es light, ¿no? Sí, Ana. Ay, obvio. Ay, amo tu tarta de manzana. No sé. Es una de las pocas cosas que haces bien. Ay, qué suerte que la apreciás. Sí. Bueno, con crema va a quedar genial. Sí, sí. Esperá, espera, espera. Lo que sí después trae tu platito o algo. ¿Por qué? No. Ay, ay, ay. Ay, disculpame. ¿Sos carada, Helen? Ay, solo me lo que haces. Ay, pero sos tan torpe. ¿Cómo podés hacer una tarta de manzana tan rica? Y sos tan torpe. Perdón, con lo linda que es esa blusa. Eh, anda al baño, dale. Anda al baño, ya al baño. Dame tu placar y agarra una blusa tuya, jodete. Me manchaste esta corriendo a lavar esa... Anda a mojar eso. Ay, te voy a reventar. ¿Sabés lo que es la crema seca en la... No, además, ¿eh? ¿Y sabés lo que fue sacarle plata al gordo para comprar esta blusa? Sí, también, con lo linda que es. Anda, 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 mi amor. Disculpame, en serio. Mira lo que parece. Una buena frotadita, ¿sí? No se puede, no se puede. Sí, bárbara. Tirva. Ah, dale. No, no, no. Me encanta. No, 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 no me haga ningún quilombo. No pienso ir a mi casa. Me voy a quedar acá con mi hermano, que hizo tarta de manzana. Vemos una peli. Helen, no me sacas un pelo que tengo en el mentón, que lo toco, pero no lo puedo ver. Uno blanco. ¿Es la pinza? Bueno, loco, arrancamos con el rol. Yo pondría una cumbia, no rock and roll, porque es más divertido, más contento. Real, se dice real. Ay, mirá cómo habla. No te hagas el shanky acá, porque te mato. ¿No me van a maquillar? No, no podemos. Yo no puedo todo, loco. Estoy viviendo, ¿entendés? ¿Quiere los cachetitos colorados? Vos con tres toques. Vení, mano a mano. No hace falta. No hace falta, porque el rubor igual no me queda bien. Me voy a poner un poquito de bajo. Decime qué onda esto, porque yo no entiendo nada. Estoy preparando acá, pero qué onda. Bueno, mirá, mamito. ¿Ves esta pantalla que traje? Sí, esta pantalla la trajiste de mi pieza, ¿eh? Que no se rompa, porque yo acá tengo que ver los partidos de fútbol y todo. Bueno, bueno, calmá, loco. Oye, ponémoslo porque la chancha me alquiló la cámara por dos horas nomás. ¿Qué, de la chancha? Sí, de la chancha. Decime que me pague el arreglo del auto, la chancha. No te metas con los compas, ¿eh? Bueno, calmá, me loco. Dale. Acá va a hacer una peliculita que yo traje. Ustedes van a copiar todo lo que dice la peliculita. ¿Me está prestando atención? Sí. Entonces, ustedes van a actuar para tirar los pies a los lápes. No, 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 para. Al pelado no le tiro nada. No le tiro nada. Los pies, los pies, los patas que le voy a tener. No, pues, tampoco te estoy diciendo que le tiré la goma, te estoy diciendo que le tiré los textos. Ah, hay que actuar. Sí, sí, sí. No, lo que tenés que hacer vos es que yo me luzca. Está bien, yo. Y los nueve que están acá atrás, ¿qué aplauden? No, 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 que no hagan... No, no, que no tranquilamos, loco, porque si no me cagaron el sonido. No, claro, que tienen que hacer así. Bueno, dale, dale, dale. Entonces, entonces, ¿alancamos? ¿Eh? Yo no lo digo, que a vos te digo, eh, romántico no. El pelado es horrible, ¿no? No, lo digo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, es dramático lo que tenés que hacer. ¿Tengo que llorar? Sí, llorar. Venga, 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 que me concentro. Mimí, mimí, yo tengo que llorar. Yo te voy a vender violencia, yo tengo que vender intriga, yo tengo que vender suspenso. Él lo que tiene que hacer es acompañarme, ¿no? Sí, a dónde? Como pelotearme, pelotearme en texto. Manolojo, arrancamos. Pelotearme, pero no sé qué es pelotearme. No, vos seguime, enganchate de esto. Manolojo, basta. ¿Enganchate de qué? Me dice enganchate esta, eh. Vámonos, bueno. ¡Arrancamos la curvación! ¡Todo listo! ¿Estás más tranquila? Sí. No expliques nada, Iguale. No, sí. Te tengo que explicar, hija. No me queda alternativa. Tu mamá en este momento es una persona muy peligrosa para todos. Papi, igual no te justifiques, eh. Yo te entiendo. Yo no entiendo cómo lo echaste antes, incluso. Cuando te dijo que era una ladrona. A ver, no, no te voy a negar de... Cuando me enteré de todo eso, para mí fue... Fue algo muy fuerte, muy difícil de digerir. Pero yo nunca puse en duda el amor que ella siente por ustedes. Sí, no sé. Yo sentí que nos traicionó. A mí me mintió. Me mintió cuando yo le dije que estaba embarazada. Yo estaba embarazada de uno de sus cómplices. O sea, yo lo puedo perdonar a Lucas. Lo puedo perdonar. Pero a ella no. No la voy a perdonar nunca en mi vida, te juro, papá. A ver, hija, vos estás embarazada. No está bueno que te llenes de odio en este momento. Es un momento donde vos tenés que estar dentro de lo posible. Bien. Sí, pero sí tenés razón. No me la quiero cruzar, no la quiero ver. No quiero hablar con ella nunca más en mi vida. Está bien, te lo respeto. Nosotros ahora tenemos que aprender a funcionar de otra manera. Somos una familia diferente. Juanita es muy chiquita. Tienes toda una vida por delante y Teo está en una edad. Yo te necesito cerca, hija. Sos mi hija mayor y muy importante para mí. ¿Sabés? Todo va a estar bien, hija. Hay que darle tiempo a las cosas. ¿Me ayudas a deshacer el bolso? Sí. Sí, claro, dale. Subí que yo lo llevo. Estoy preocupada por Paloma. No quiero que estén con este grado de angustia embarazada. Porque el bebé también lo siente. Sí, sí, sí. Pero ella es una chica fuerte y va a creer que su bebé esté bien, así que lo va a proteger. Sí, está bien, pero si está muy angustiada. Yo me acuerdo que hubo periodos que yo estaba embarazada, estaba llorando todo el tiempo. No es bueno eso. Vino. ¿Será por eso que Rafa salió tan llorón? ¿Por qué llorabas vos? Qué mala que sos. No le digas llorón a mi hijo. Un poquito llora. Nada, es un chiste, no te enojes. No, no me enojo. Quiero poner un poquito de humor a toda esta situación. Sí, la verdad. La vida pasa tan rápido. Ustedes están viviendo esto como si fuera una película de terror. Sí. Pero se va a superar, el tiempo lo acomoda todo, para un lado, para el otro, pero lo va a acomodar. Vas a ver. ¿Vos crees eso, Lila? Sí, lo creo. ¿Se va a arreglar? Sí, se va a arreglar. Todas las separaciones, los divorcios son tristes, dolorosos, traumáticos, pero se procesan. Y los chicos al final van a terminar aceptando a las nuevas parejas. Parece mentira, pero es así. Sos un ángel. No, no lo soy, no lo soy. Siempre pensé que Rafa, si se llegaba a separarme a Mecha, iba a ir cada vez de mal en peor, pero ahora que te conozco y veo que sos tan luminosa y tirás tanto para adelante, me parece que me equivoqué. Uy, que Juanita en la cocina sola. Uy, qué mala mamá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, de nada. Linda. Vieja, ¿por qué no vas a casa, arreglas sus cosas y a mí me dejan de joder, de llevar y traer sus quilombos? No. No, no, y no, y ya te dije que no. Decíle, Helen, todo lo que me decís de su padre. ¿Qué? Porque Helen tiene razón, siempre me dice que caigo en un círculo vicioso, que siempre estoy en la misma. Decíle, Helen. Eh, pues yo no digo eso tanto tampoco. Ay, Helen, todo el tiempo me estás haciendo la cabeza contra Coco, que es un pirata, que sos un panqueque ahora. No soy un panqueque, Norita, no soy. Pero no hay que ser tan extrema tampoco, lo que creo es que le tenés que dar una oportunidad, aunque sea escuchalo. Ay, por favor. ¿Sabés qué? No sos un panqueque, sos una tortilla. Ahora sé de dónde sacan los genes a Agustina. No, pará, pará, pará. Por favor, no me haces así de mi hija, eh. Por favor, te lo pido. Pero es la verdad, ¿sabés qué? Parecés Mercedes, cambiando de opinión todo el tiempo. ¿No me dijiste que yo tenía que cambiar la actitud ante el gordo? Justamente. El cambio de actitud me parece que no te tenés que dejar vasallar, te tenés que plantar, Nora. Plantate, no te podés quedar eternamente escondida acá, no da. Norita, poné la cara, poné el pecho, poné el pecho a la situación. Ay, tenés razón, Lencita, siempre tenés razón. Sí, ¿me viste, mi amor? Pero es que te voy a dejar sola. Sí, mi amor. Bueno, vamos, vamos, que este gordo traidor no se la va a llevar de ahí. Va, vení pelotudo, vení conmigo. Imponete, mi amor, imponete. Chao, mi vida. Después me guardás un poquito de tarta de manzana. Sí, y el pelito te lo saco en otro momento. Ay, chao, mi amor, váyanse. Váyanse. Ay, Dios. Guau, guau, sos una ídola. Ídola, ídola, vos viste la situación por la que me hiciste pasar, vos viste lo que acabamos de vivir. Lo que acabamos de vivir, me puso el líbido en las nubes. Te voy a matar, acá, te mato acá en el sillón, vení. Matarme, pero bien, 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 bien muerta en el fondo, en el cuarto del fondo. Matarme en el cuarto del fondo. Te quiero contar que encontré algo muy importante. ¿Qué? Una caja fuerte que estaba en un placar de Mariano. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué había? No sé, porque no la pude abrir, porque en ese momento en que trataba de abrirla, entró Mariano. Lo tengo pegado todo el tiempo, no me puedo separar de él un segundo porque está mirándome, observándome, viene, aparece todo el tiempo. Ok, entonces no sabes qué hay. No, no sé lo que hay. No, ¿y entonces? Necesito que me ayudes para sacarlo a Mariano de la casa un tiempo, por lo menos, no sé, dos horas, para que yo pueda hacer mi trabajo tranquila. Habla con Rosales, a ver si lo puede monitorear a él y yo puedo trabajar tranquila y ver, abrir la caja fuerte, ver qué es lo que hay, sacar fotos, toda la información. Ok, ok. ¿Te asegura que Mariano no sospechó nada? No, 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 nada, pero estuvo a punto de descubrirme, ¿entendés? Sí, 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 bueno, pero no te descubrió, ¿eso está bueno? No. Bueno, yo voy a hablar con Rosales, a ver si me habilita algo como para poder accionar de alguna forma inteligente. No, 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 te puedo. Ay, mi amor, qué hermoso, con el atardecer de fondo, con todos esos colores, me imagino que debe haber sido precioso. Sí, la verdad que fue como de película y el pibe, este Julián, era raro al principio, pero ahora, nada, buena onda, ¿no? Le debo una al final. A mí me debés, te di plata para un mes y no pasaste una sola noche. Bueno, pero... ¡Devolvé la guita! Está carísimo todo en el sur, loco. Claro, dale, dale, te la dejo pasar, ¿eh? Bueno, basta, piensa un poco con el corazón, no tanto con el bolsillo, Roque. Yo por vos pienso siempre con el alma. ¿Cómo está? Está como loco, ¿eh? Hay que pararlo. Les quería, les quería hablar sobre otro tema. Con Paloma decidimos vivir juntos. Ah, y otro más que se nos va. Se van a ir, che, lo van a dejar solo. Esta casa también queda... No, no, párenme un poquito, no me voy a ir a ningún lugar. Ojalá me pueda ir a algún lado, pero no tengo aladita para comprar una casa, me encantaría. Quería pedirle si me puedo quedar acá en el cuarto con Paloma. ¡Ay, qué asco! No, por supuesto, me te puedes quedar. Y pueden nacer acá, en la bañera. ¿Les dije que soy partera? No, no sé. No le falta nada. No, no, no le falta nada. ¡Ay, qué hermoso! Yo te voy a preparar el cuarto para el bebé. Bien, me encanta. Sí, sí. Te lo voy a pintar todo azul y amarillo. No, 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 te pido acelerar. Chiches todo. No, 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 no se ilusionen todavía porque no le dije a Paloma. Quería hablarlo con ustedes primero, después le voy a contar a ellos. ¿Quién te va a decir que sí? No me hagas ilusionar al pedo porque te cago trompada, ¿eh? Decime algo, por favor. ¿Qué querés que te diga? Mira, que te felicite por hacerme cornuda de nuevo, por haberme mentido para estar conmigo una noche, con mi cuerpo, haberme tenido toda y después haberme dicho que te ibas a un viaje para encontrarte con vos mismo y con el único que te encontraste fue con el culo de la gallega en Camboriú. ¿Querés que te felicite por eso? Te felicito. Está bien, mira, a mí este viaje me sirvió para pensar, ¿sabes? Uy, me imagino las cosas que habrás pensado. No, no, de verdad, yo pensé mucho en lo importante que sos vos en mi vida. Mira, siempre me decís lo mismo y siempre me haces lo mismo, Jorge. No, no, de verdad, me di cuenta, ¿entendés? Porque, ¿entendés? Me di cuenta de esta situación con la gallega y... Y yo no sé qué hacer para sacármela de encima. Necesito que me ayudes. ¿Qué? Esa que me hace por mi casa recién. Y, obviamente, no, no me vio nadie. Era mi esponita. Y me mata ver cómo Rafael está armando su vida. O sea, yo necesito a mi familia, la verdad. Bueno, pensá que teniendo al margen a tu familia de todo esto, estás ayudándola. Y que lo que estás haciendo es conseguir el ticket para poder liberarte de todo lo que te está sucediendo. Yo lo sé, bueno, ese es el punto. O sea, tenés que seguir con Mariano hasta el fondo. Ya lo sé. Por eso te pido que acciones lo antes posible y traten de que yo pueda abrir la caja esa a ver si finalmente con esa información podemos encerrar a Mariano. Vale. ¿Vale? Vale. Eh, me voy antes de que siga Mariano. Vale. ¿Vale? Anda tranquila, ¿eh? Gracias. Yo te aviso ni bien. Se va algo. Abre. ¿Qué era más de traidora ahora? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le están haciendo esto? ¿Vos si crees por esta chica que se está inmolando por la familia? Mira, no hables y no sabés. ¿Está claro? Hablo porque escuché todo. ¿Vos te crees que no escuche nada? ¿Qué le pasa, Rosale? ¿Por qué le haces esto? ¿Por qué le haces esto? ¿Pueyos de tipo? Hace una cosa, reina. Andá a cocinar y así de cuenta que no escuchaste nada. Dale. No me trates como una estúpida, ¿eh? No, no te trato como una estúpida. ¿Es legal lo que están haciendo? ¿Es legal lo que están haciendo con esta chica? Bueno, lo que esta chica está haciendo hace un montonazo de tiempo no es legal. Y Rosale le está habilitando la posibilidad de limpiar todo su pasado si colabora. Confía en mí y dale. ¿Sabes que no estoy haciendo con esto? No, no tengas miedo. Confía. Necesito que me ayudes. Porque, ¿entendés? La gallega está todo el tiempo encima mío. Es como una aventosa. Bueno, para, para. Yo no soy tu amiga. Soy tu mujer. O era tu mujer o, bueno, ahora soy una cornuda, nada más. Sos mi mujer y lo vas a seguir siendo. Porque yo te amo. Mira, vos siempre venís a mí cuando se te queman las papas. Pero yo cambié. No soy la misma Nora, ¿viste? Cambié. Nora, vos tenés todo el derecho a estar enojada conmigo. Yo, yo, no sé qué hacer. Yo, te necesito. Necesito que me perdones. Decime, decime qué hago. Yo, yo lo hago. Que te vayas. Eso necesito que te vayas, gordo. Tómate la mano. Sos una diosa, una griega, una reina egipcia, Cleopatra, al lado tuyo. Es un poroto. Es un animal, Helen. Sí, yo sé. Es una bestia. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, fue genial. Pero ¿sabes qué? Fue un desliz, fue un desliz. Bueno, deslicémonos de nuevo. Pará, pará. Ahora acá, contra este. Pará. ¿Puedes entender algo? Yo no quiero seguir con esto. ¿Qué estás hablando? No quiero. Esto es para mi vida, ¿ok? Te digo, basta. Basta. No estoy diciendo nada. Estás respirando. Pará, por favor, pará, pará. No puedo, no puedo. Pará, pará, pará. Pará, por favor. Basta. Lejos de mí. No sé, te digo, andate ya. Andate. ¿A dónde querés que me vaya? Ya. ¿A dónde querés que me vaya? No sé. Tomá. Vámonos juntos. Flotemos juntos. Te pido, por favor, no me beses. No me beses más. Andate, te vas. Fuego, puro. Mírame bien. Sácate los anteojos y mírame bien. Te vas. Te vas. Te vas. Cha. Guau. 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 Qué fuego. ¿Qué química informal? Guau, ¿qué pasó? Guau, ¿qué pasó? Guau. 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 ¿Qué te pasa? Bien, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Vos? ¿Esa carita? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿De dónde venís? De Paloma. Ya llegó. Ya llegó. ¿Los viemos? ¿Reste? Se te ve bien. Sí. Normal. Bien, 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 bien. ¿Cierto? Hay un poco de manteca en los dedos, puede ser, ¿no? Que se resbara. No, bien, está bien. Está mucho mejor. Igual vos estudiás lo que te gusta. Lo otro lo pasás, ¿no? ¿Vas a ir a trabajar? Eh, no. Casualmente no, me voy a quedar con ustedes. Qué copado, faltamos al colegio y te quedas todo el día con nosotros. ¿Mamá cuándo llega? Eh, mamá, no sé, ahora creo... Hola, reina. ¿Cómo estás? Bien. ¿Podemos hablar de un tema serio? Sí, 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 pasá, pasá. ¿Van a hablar de mi abuela? No, tu abuela es un caso perdido. No, y vos te vas arriba a estudiar. Dale, dale. ¿Para qué falto? ¿Para trabajar más, papá? Exacto, ¿eh? No. Dale, repasá las cositas que tenés flojas. Después subo y te tomo, ¿eh? Dale, dale. Usted sabe que yo tengo una amiga, que aunque parezca fuerte, no es tan fuerte como parece. Y aunque haya sido lo que haya sido, ahora está siendo quien es y necesita un poquito de apoyo. Mirá, reina, si a vos te mandó Mecha, tiene todos los fusibles quemados, ya no tiene chance de nada. Como si yo necesitara que me manden, Crespo. Si yo vengo de todo gusto. Vengo porque es una mamá y me siento en la responsabilidad de venir. Sí, no te olvides que estás hablando de una persona que está desequilibrada y en pareja con un psicópata. Bueno, eso es problema de ustedes. Y usted no puede usar eso en contra de los chicos, para separar a los chicos de su madre. Aparte, piense un poco, Crespo. Usted es un tipo inteligente. Todo debe tener un porqué. ¿Un porqué? Es lo mismo que yo me pregunto, porque yo pienso y pienso y no sé qué carajo está haciendo mi exmujer. Bueno, no sé. Piense más. No me importa que no entienda. Hágalo igual. Ustedes piensan que sus hijos tienen tiempo, que usted entienda. No tienen ese tiempo. Usted no los puede separar de su mamá. ¿Usted cree que eso no deja una huella en el corazón de la gente? Pero por eso yo tengo que proteger a los chicos, reina. Bueno, y parte de esa protección significa que ellos tienen que ver regularmente a su madre. Hasta las presas, hasta las presidiarias pueden ver a sus hijos. ¿A usted no le parece un poco mucho? No sea tan duro. ¿Por qué acudiste a la policía en vez de venir a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdenme en lo que pido. ¿Qué desea? Ahí va lo que tú oí. No, eso no lo puedo hacer. Pero le daré lo que me pida. Mira, nos conocemos hace mucho tiempo y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa a tomar una taza de café. Y creo que mi mujer era la madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca quisiste mi amistad. No querías involucrarte con nosotros. No querías correr riesgos. Tu paraíso era América. Tenías tu propio negocio, te iba bien. La policía avivaba tu sueño de ley. No me necesitabas. Y ahora vienes aquí a decirme, don Corleone, pido justicia. Y lo haces sin ningún tipo de respeto. No como amigo. Ni siquiera me llamas padrino. Sí, pelado, la verdad que esto es un embole. No se le interrumpe el padrino. No, pelado, ¿qué me gritás? ¿A vos sos, boludo? ¿Qué me gritás? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A mí no me gritás. A mí no me gritás. Vení, vení. ¡Vamos! Vicky, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Bien. Me alegro. Veo que seguís siendo puntual. Y gauchita. Bueno, a ver, contame por qué me llamaste con tanto apuro. Ah, claro. No sé, no entiendo. Pero vos sabés que ahora tengo menos tiempo porque el juez me nombró funcionario oficial. Sí, sí. Vos sabés que algo me enteré. Sé que sos mucho más que una secretaria ahora y eso me pone muy contento porque de hecho me sirve mucho más. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, entonces hace la corte y decime, por favor, ¿qué necesitas? Ok. Gerardo Rosales, ¿lo tenés? Sí. Sí, es fiscal. Con un supuesto prestigio ganado. ¿Sabés lo que tiene él que no trance? No, ya lo sé, yo sé que no tranza, pero igualmente es un tipo que debe tener trapos sucios. Porque es un tipo bastante desprolijo y con mucha ambición. Pero, ¿por qué te digo todo esto? Porque el tipo reapareció en mi vida para jodérmela. Yo en este momento estoy teniendo... Yo estoy teniendo una historia de amor con una mujer y no quisiera que esto se termine. Ah. Pero mira que viene, ¿eh? Te felicito. ¿Y quién es la afortunada? No, no, Vicky, no, por favor, de verdad, no viene al caso, no tengamos esta conversación de verbo. Yo quisiera dejarla de lado porque además tiene un perfil bastante bajo. Bueno, ok, entonces decime puntualmente qué es lo que querés que haga. Bueno, puntualmente, lo que necesito, por favor, es que trates de encontrar elementos que me permitan hacer un sumario para... para sacarlo del juego. Listo, preparados. Vamos, hombre lobo, ¿eh? Acción. ¡Guardia! No sé, supongo que algo sucio debajo de la alfombra debe haber, así que vamos a encontrar algo. Estoy de acuerdo, yo también pienso eso. Además, el tipo metió cámaras de seguridad adentro de un consultorio de mi último terapeuta, pero yo no sé si eso puede llegar a tener suficiente peso o no, pero debe haber cosas más importantes que eso. Seguramente, seguramente vamos a buscar, quedate tranquilo. Ok, ok. Vos sabés que las cosas ahí se manejan de esta manera, ¿no? Pero, ¿sabés? El tema es otro. Ajá. ¿Cuánto, Marienito? Vos quedate tranquila porque yo sé que vos te estás cotizando un poquito más alto ahora, pero yo voy a estar a la altura de las circunstancias. ¿Vas a rodar? Por ejemplo, con un anisito de diamantes. Creo que tengo algún joyero que me va a hacer un buen precio. Bueno, acordate que yo siempre pise muy buen precio. Cierto. Vicky, lo único que yo te pido es que vos me ayudes a correr a este tipo de medio. Yo te garantizo que vos vas a tener conmigo un cheque en blanco por siempre. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vivi! ¡Corte! ¿Está bien? No, lo único. ¿Sabés escupir en cámara lenta? ¡Va de nuevo la concha de semana, dale! ¿Sabés escupir en cámara lenta? Igual no va de nuevo. ¡Vav y nos? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No venía a mí, dale! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos! ¡A los pelos! ¡Vale, pegáleloco! ¡Que está bien así! ¡Vale, pelín! ¡Vale, pelín! ¡Vale, Olapé! ¡Vamos, Olapé! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, olapé! ¡Levantá, mi pelín! ¡Oh, cuánta gente! ¡Qué grande! Acá conozco a más de uno. ¡Picarones! ¡Ahí está! ¿Qué pasa, hermano? No, no puedo, Sonia. No, no, esto es demasiado. No puedo. Bueno, 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 tranquilízate. Bueno, tomamos aire y lo soltamos. Y mientras lo soltamos, repetimos. Yo vengo acá. Yo vengo acá. Para preparar el mejor bocado sanador. Para, eh, preparar el mejor bocado sanador. Que viajará por el aparato digestivo. Que viajará por el aparato digestivo. Y se liberará, se liberará en un aire infinito. Y se liberará en un aire infinito. Vengo a darle lo mejor. Vengo a darle lo mejor. Apóyate en mí. Pero, para, para, porque no te estás apoyando. No, no, no. No. Apóyate en mí, tranquilo. ¿Te sirve lo que te digo o no? Sí. Gracias, Sonia. Bueno, tranquilo, tranquilo. Ah, para, 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 para. Un momentito. ¿A dónde va? ¿A dónde va, Sonia? Sonia. Ahí, quédate ahí. Hola, Cintia. Hola. ¿Qué tal? Ah, ya está preparando todo. Ah, qué bueno. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Ah, qué bonito. ¿Viste la señora con la que estaba hablando recién? Sí, la de Fucsia. Qué lindo le queda el Fucsia. No, cualquiera le queda bien el Fucsia. No, te lo digo, por eso, imbécil. Te lo digo, porque esta mujer cocina bastante bien. Pero estoy tranquila, porque ni a los talones que llega a Sonia Butilengo de Crespo. No, y a Juanqui tampoco. Seguro. Y acá, todos los que están acá son todos unos albenedizos. ¿Unos qué? Albenedizos. ¿Qué es eso? Albenedizos, albenedizos. ¿No entendés lo que es albenedizos? Albenedizos quiere decir albenedizos. Que no sabes nada ni vos que no sabés lo que quiere decir la palabra albenedizos. Bueno, Sonia, no me maltratas, sí, porque estoy bastante sensible y muy nervioso. Pero, pero un poquito, ¿vos te creés que yo no estoy nerviosa? ¿O qué creés? Estoy nerviosa. Por supuesto que estoy nerviosa. Y hay días que me levanto con un instinto asesino que mataría a todo el mundo. Así que agradecí que hoy tuve la delicadeza de no saltar con vos. Bueno. Por favor, no puede ser que seas el protagonista, es todo. Bueno, está bien, ¿sabe qué? Se la voy a dejar pasar. Pero nosotros, Sonia, lo que tenemos que hacer, Sonia, es redoblar la apuesta. Sonia, Sonia. Y me gustaría decirle mil gracias a Roque y a Reina, pero no me puedo ir, mi amor. Porque siempre hay algo en el medio, siempre. Me estás jodiendo todo el quilombo de mi vieja. O sea, mi papá me pidió que me quede cuidando a mis hermanos, ¿no? No me puedo ir ahora. Yo ya estaba armando un cuartito para Pedro y, bueno, está bien. No me lo hagas más difícil. Está bien, pero siempre hay algo en el medio, ¿viste? Nunca pensamos en nosotros, siempre pensamos en los demás y nosotros que... Bueno, pero ya va a llegar el día. Ahora bancame en esta, por favor, nos peleemos ahora. No, no, yo no me quiero separar nunca más de vos, ¿sabés? Ni siquiera para dormir, ¿está mal eso? No, no está mal. Yo te amo y me pasa lo mismo. Te amo mucho. ¿Y por qué no me haces un lugarcito acá en la cama esta que yo entro bien? Mirá que sos chiquitito dentro de acá. Estás loco, estás loco. ¿Por qué estés loco? Yo tengo una panza, no entramos acá. Bueno, está bien. Yo te voy a bancar en esta, si te banqué yéndome hasta el sur, te voy a perseguir hasta el fin del mundo, no sé. Bueno, gracias. ¿Te parece que hagamos un pacto? A ver. Presta mucha atención. Hasta que nazca Pedro, no nos podemos pelear más. Ni discutir más. Vos no podés entrar por la ventana y no vamos a hacer que nadie se meta en el medio. ¿Te parece? Sí. Bueno, todo sí, pero entrar por la ventana no. Me gusta entrar por la ventana. Te prometo todo. Claro. Estoy con unos nervios bárbaros. Usted se ríe. Me tiemblan los dientes, las rodillas, todo me tiembla. Me estoy para agarrar un traje de pánico como soy hijo. Mirá para allá, mirá para allá. ¿Qué hay en cheesecake? No, ¿ves ese hombre que está ahí? Sí. ¿Ves esa maravilla de hombre? Ay, Dios mío, la naturaleza lo que hizo. ¿Ves cómo me mira? Sí, yo que usted agarro bien la cartera porque con esa cara de rufián seguramente se la quiere robar. No seas aguafiesta, por favor, energúmeno. Mirá, mi amor, mirá lo que es. Es un bombón. Mirá la nariz, la personalidad que tiene, sus manos, esa camisa, los zapatitos, los bigotes que son un espinel. Dios mío, quizás será este el milagro y el amor que los dioses pusieron en mi camino para que conozca la dicha otra vez. Por favor, a los astros les pido, a los dioses de todas las religiones y a vos, Padre, que pequé gravemente. Mirá lo que es. Me estoy empezando a derretir. No, no me mires así, bombón, con esa carita que tenés y esos ojitos. Y esa boquilla, ay, mirá la manito, mirá cómo agarra los anteojos, quién fuera anteojos para poder estar en tus ojos. Ay, a mí me caes re bien. ¿A qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy divina, ¿no? ¿Cierto? Siempre tenés un pretexto, Rosales, dale. Lo que yo prometí rapidez. Bueno, sí, yo me ocupo, pero vos ocupaste también, Rosales. Bueno, listo, listo, sal. Chau, chis, chau, chis, chau. ¿En qué andas vos? ¿Qué tipo? Bueno, nada, necesito gestionar, eh, lo tengo que sacar a Mariano dos horas de la casa. ¿Para qué? No importa, ¿para qué? ¿Qué importa? ¿Cuál es la diferencia, Isabel? O sea, lo que sí necesito es tu ayuda. A vos querés mi ayuda y no me decís para qué. Bueno, confía en mí, confía en mí, una vez, loco. ¿En qué mano tengo la langosta? ¿En qué mano tengo la langosta? Ya sabés, no. Eso sí, mañana no te comprometas para hacer nada, ¿eh? De verdad. Después te notás en esas clases. No sé, ¿qué comportas, eh? Hola. Hola. Estaba buscando a Fernando. Hola. Hola, preciosa. ¿Cómo va? Sí, pasá, pasá, pasá. ¿Bien? ¿Qué haces? Bien, bien. Ahí, en un momento. ¿Qué? No. No. Deja, está caliente. No, está todo bien, está todo bien. Yo te quiero pedir... Hay algo que me provoca. No te preocupes. No te preocupes, está todo bien. Te pido mil disculpas que no te llamé. No quiero que creas que estoy en estrella. La verdad que estoy en un momento complicado, me está pasando algo. No te puedo contar. Está bien. No te quiero involucrar. Está bien. Igual entiendo que no tengo que hacer muchas preguntas y que, no sé, lo que estás haciendo es para recuperar un poco de paz, ¿puede ser? Sí, y de mi carrera también. Ah, está bueno eso. Sí. Bueno, no sé si en algún momento me querés contar algo, igual lo podés hacer. Bueno, gracias, gracias. De verdad, prefiero mantenerte al margen con todo esto y está todo bien. ¿Seguro? Y también te quiero decir algo porque yo sé que estoy metido en un par de cosas que por ahí son un poco peligrosas, ¿viste? Y nada. ¿Por qué peligrosas? Porque sí, porque lo que yo hago es bastante jodido y, no sé, un día puedo aparecer muerto, por ejemplo. No, no seas tan exagerado, no quiero que te pase nada, ¿no? Bueno. O sea, me encariñé con vos, me pasan cosas y, no sé. ¿Te pasan cosas conmigo? Sí, me pasan cosas con vos. Te entiendo porque a mí también me pasan cosas conmigo. Tarado. La verdad, Lolo, me encantó todo lo que hiciste así como actor y eso, ¿entendés? ¿Viste? Me parece que te quiero hacer un reel a vos también. Entonces estuvo bien, estuvo bueno. Sí, estuvo buenísimo, Lolo, estuvo buenísimo. Perdón, pero habíamos quedado que íbamos a hacer escenas dramáticas, no escenas de acción. O sea, a mí me llaman mañana para un trabajo y yo estoy todo dolorido. Para ver, ¿vos estás diciendo que no te cuidamos? ¡Eh, dice que no lo cuidamos! ¡Eh, me hace que me hubiera pegado de verdad! ¿Cómo que no te cuidamos? No, pero no le hagas nada, loco, que ya batiste los patoteos míos, ¿cómo lo dejaban los pobecitos? ¿Me podés conseguir un poco de hielo, mi amor? Sí. Porque, nada, porque no quiero usar esa toalla que me dio él que está toda chivada con olor a... No, 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 ¿sabés olor a qué? Ese olor tengo en la cabeza todos los días de que uso el chapú ese de mierda que vos hiciste en la publicidad. Ese es el olor. Mirá, Lolo, todo bien. Lo único que te quiero decir es que no te olvides, la próxima, si hacemos otra, es que esto es una afirmación, yo no soy un equivaluado de verdad. Vos no me podés trompear de esa manera. Lo que pasa es que me puse los guantes y se me cruzó por la cabeza que te está haciendo el boludo y no te querés casar con mi hermana, ¿entendés? Por eso me puse un poquitito nervioso, te di de más. ¿Eh? ¿Cuándo? Estamos con otras cosas, con muchas cosas. No, ¿qué muchas cosas? Sí, ¿por qué no esperamos a que Nascar lo ocupa y después lo ocupamos de sí? ¿Cómo estás diciendo que van a ser pibitos sin haberse casado? Sí. No, 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 no estamos diciendo eso, nos estamos diciendo que vamos a poner fecha. Bueno, ahora. ¿Ahora? Dos meses. Ah, ¿qué dos meses? ¿Dos meses, no? ¿Me hay medio? No, me hay medio no, un mes. ¿Un mes? ¿Cuánto hace que me venís diciendo un mes, un mes, un mes? No. ¿Y un saludo? Diez días. ¿Cerramos un diez? ¿Cerramos un diez? ¡Eh! ¡El diez días de casa a las mentiras, eh! Teníamos que haber hecho la parte esa que hice, el de Gerardo, el de Gerardo! ¡Oh, pelado, pelado, pelado! ¡Eh, Gerardo, pelado, pelado, pelado! ¿Si el diez días no te casás con mi hermana? Te lleno, pero lo roto de patada. ¿Si? ¡Era, Gerardo, pelado! ¡Eh, eh, eh! ¡Hacen de amigos! ¡Eh, eh, eh! ¡Felicitaciones! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, diez días! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Buen día! ¿Reina? ¿Reina? ¿Fabian? ¿Rafa? Bueno. Listo. ¿Qué vamos a hacer así? Ni el loro viene a trabajar acá. ¡Oh, Dios mío! No entiendo cómo el cabezón este no me fue a pagar las cuentas todavía. Si es un trabajo tan rápido, Dios. ¡Rafa! ¡Hola! Dalma. ¡Ay, cómo que Dalma! Pero qué frío que estás, tío. ¿Qué pasa? ¿Que no me dices ahora mi amorcito, mi bebé, mi gatito? ¿Ya te has olvidado de las noches calientes de Brasil o qué? No, 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 no me olvido. Ah. ¿Qué es eso acá? Pues vengo a trabajar, hombre. ¿A trabajar? Obvio. Viendo, si Reina ya se reincorporó, ¿qué pasa? ¿Qué coño, Reina? Yo vengo aquí a trabajar como una profesional hecha y derecha que soy. O a ver si te crees que yo soy de esas que por ser la mujer del jefe se hace la ratona. A ver, a ver, a ver, a ver, cariño. No hace falta tampoco tanto profesionalismo, digo, ¿entendés? No, 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 no es una cosa. Escuchame una cosa. ¿Por qué no te tomas un descanso después de ese semejante viaje que hicimos? ¿No, cariño? Que no, que no, que yo estoy aquí firme como primero de mayo. Aparte te digo, yo veo que aquí no ha venido nadie, ¿no? De tus empleados. Yo no sé cómo aún no has hecho renovación o reducción de personal, ¿no? Porque no... Cariño, no hace falta, ¿por qué? Si acá no hay tanto trabajo. Por favor. ¿Por qué no te vas a casa, Dalma? ¿Sí? ¿Por qué me estás echando de aquí? ¿Pero cómo me decís una cosa así? Ah, digo, bueno, pues yo no estoy nada cansada, ¿eh? O sea, yo estoy cero kilómetros. Es más, tengo un plan para esta noche que te va a encantar. Escucha, escucha, vienen dos amigos de Madrid, ¿no? Así que nos vamos a ir los cuatro a comer unas tapitas, unos vinitos y luego vamos a ir a un boliche de música electrónica de esos de pa, 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 que te va a encantar. ¿Qué te parece el plan? Bárbara. Bien, ahí está la actitud. Nos vamos a pasar de puta madre, Goquito, ya verás, porque es un house ese de pa, 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 elegante, ¿no? O sea, pa, 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 pero copado, ¿no? Con onda. Ya verás. ¡Chau! Cariño, ¿por qué no me haces el favor? ¿Por qué no me vas a pagar estas cuentas, eh? Mirá, acá... Ahí, a la vuelta, acá hay una sucursal, hay un rapid pago. Es un trabajo realmente muy, muy rápido. Lo puedes hacer. Te pido, por favor, no me pagas estas cuentas y después, si querés, te vas al shopping, te relajas, haces unas compras, haces terapia, ¿sí? Bueno. Vale. Te lo hago por lo mucho que te quiero, ¿eh? Ay, qué emoción, Sonia, mi nombre acá. Mucho gusto. Adiós. Adiós. Qué suerte. Adiós. Estoy tan contenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Vieron a anotarse para este concurso? Sí. Ya nos vamos. Venimos a anotarnos justamente porque queremos concursar. Muy bien, muy bien. Bienvenida. Encantada. Mi nombre es Sonia Butilengo de Crespo. Encantado, Sonia. Mi nombre es Antonio Ríos Salgado. Ah, Antonio Ríos Salgado. Eh, Tony. Pero muy bien, ¿cómo te llamó? Ven, ven, ven. Bueno, una decisión. Yo soy Juanqui. He is my personal assistant. Oh, su partener. Pero es increíble porque, no sé, me parece que yo lo conozco de algún lado. No sé, me parece que es una persona conocida. Ah, puede ser, puede ser. Puede que haya venido a mi restaur. ¿A su restaur? La Providence. Oh, la, la. ¿Qué? La Providence. ¿Fue? Oh, sí. Un restaurante muy bonito. Oh, gracias. ¿Cómo olvidar la Bugatá? La Bugatá. Es una de mis tantas creaciones. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, pero estoy ante una persona increíble. Bueno. Porque usted es una persona muy prestigiosa. Yo, la verdad que para mí ha sido un referente. Antonio Ríos Salgado es una referencia para mí, una persona que, ¿cómo puedo decir? Siempre que estoy en algún lugar y se come algo, luego dicen que es una creación. Oh, muchísimas gracias, Sonia. Bueno, eso, nada. Sí, sí, gracias. ¿Qué quiso? Que es muy buen mozo. Digo, no, muy, perdón. Muy buen cocinero. Y también, sí, es un buen mozo. Bueno, he sido buen mozo cuando era mozo en este negocio, he hecho de todo. ¿En serio? Sí, sí. Nos tenemos que ir, van a cerrar los almacenes. Los almacenes no existen más. Andanos más tranquilos. Sonia, estamos perdiendo el tiempo, el reloj corre y mañana tenemos que... Te acabo. Reina, estuve pensando en lo que me dijiste. Ah, iba a recapacitar, ¿de verdad? Sinceramente me parece que no está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Que ellos no, los chicos no puedan ver a la madre. No está bien, no me lo voy a perdonar nunca. No, si no se aguanta, me alegra que lo haya pensado también un poco usted. Sus hijos se lo van a agradecer, usted es una buena persona. Vamos. Esperemos que sí, lo que te digo es que solamente tiene un rato para ver a los chicos, ¿eh? Bueno, ¿quería que lo diga yo? ¿Se lo comunico yo? Sí, mejor, yo no quiero tener contacto con ella. Decirle que tiene media hora y que como entra, sale por el mismo lugar, ¿ok? Bueno, 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 está bien. Dios lo bendiga, gracias. No, gracias a vos por los consejos. Bueno. Quédese tranquilo, todo va a estar bien. La llamo ahora. Dale, dale. Bueno, bien. Bien, bien, buena actitud. Ah, estabas escuchando. Sí, sí, estaba escuchando. ¿Por qué no aflojás un poco conmigo también? Yo voy a aflojar, lo que pasa es que no te entiendo, primo, porque vos me quemaste la cabeza con ginastera con ese monje negro que es una basura y ahora cuando te necesito no me acompañás, no me apoyás. ¿Cómo que no te acompaño? Siempre te acompaño, primo. ¿Ah, sí? No es así, loco. Perdoname si no estoy acompañándote de la forma que necesitás o que te acompañaba. Es otra forma porque, no sé, pasa el tiempo y me pasa esto. Pero estoy con vos, te estoy cuidando. Lo de Mecha es otra cosa. Sí, claro que es otra cosa. Mecha ya eligió a este tipo antes que a su familia. Esa es su prioridad y a mí me quedó claro. Pará, pará, noto de lo que parece. A veces las cosas tienen otro trasfondo. Sí, no mire solamente. El árbol no te deja ver el bosque, me parece. ¿Sí? ¿Qué? Vos me estás chamullando. No te estoy chamullando. No te estoy escondiendo nada. No, no te estoy escondiendo nada. De verdad. ¿Cuándo me vas a decir la verdad? Me gustaría muchísimo haberlo conocido. Muchas gracias. Pero la verdad es que yo estoy concursando y estando usted en el concurso yo tendría que irme por la puerta que entrego. No, ¿quién dijo eso? Usted no tiene por qué tener miedo. Sí, tengo miedo. No tenga miedo. Está bien, yo me retiro. Hoy me retiro. No se retire. Me retiro. Le pido, por favor, escúcheme. Sí, le escúcheme. Yo no concurso. Yo soy parte del jurado. Ay, pero qué tarada, Sonia, que sos. Claro. Lo puse a mi altura. Le pido, por favor. No, pero no, claro. Usted es jurado. Muy bien, estuvo muy bien. Y me voy a dar, Mica, si me permite, Sonia. A su tarjeta. Ay, qué bonita tarjeta. Porque hay cosas que necesiten y llaman, ¿no? No dudan llamarme. ¿Le falta un ingrediente o algo? Yo soy... Porque yo no creo que a usted le falte nada. Mucho. No sabe las cosas que me faltan porque yo nunca estoy segura de nada. Si yo dudo siempre, soy fundamentalmente, yo me definiría como una dudadora. Sonia, 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 ante la duda, no me dudé. ¿Sálmeme? Sálmeme. No, no puedo. A mí, Toria. A mí, a mí. Bueno, me tocaron las manos. ¿Qué hacen? Olvídese de esto, Sonia. Olvídese de esto. ¿Qué haces, loco? Usted es la loca. Usted es la loca. Me estás faltando el respeto y estuve ante Dios. Bueno, discúlpeme el exabrupto, pero usted está a un paso de arruinar todo, Sonia. Acá claramente dicen las bases y las condiciones del concurso que en caso de parentesco, relación, bla, 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 de un participante con un jurado quedará inmediatamente eliminado del concurso, Sonia. Sonia, Sonia. ¿Será posible? Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Te estuve llamando todo el tiempo al teléfono de línea. ¿No estabas? ¿Saliste? No, fui al supermercado. Ah, al supermercado. Sí. ¿No ibas a ir a la casa de tus hijos a buscar un poco de ropa? No fui, al final me arrepentí. Ah. Tenía miedo de pasar un mal momento, nada más. ¿En serio? Sí. Qué bueno que te arrepentiste. ¿Y vos dónde estuviste? Yo me fui a tribunales y de repente empecé a caminar después por el juzgado y vi que había un montón de gente fea y te imaginaba acá con estas cosas en blanco y negro tan lindas que te gusta usar. Claro que me daba cuenta que... ¿Para qué? No, para que te sabés. No, sí, estoy... ¿Estás qué? Estoy mal con el tema que no puedo ver a los chicos y siento como una angustia, ¿entendés? Tengo una presión en el pecho que no me deja respirar. No te alcanzo yo para ponerte bien, ¿eh? ¿Es diferente? No, no es diferente. No, Mecha. No, no es distinto. Es todo lo mismo, es todo parte de una buena energía. Y lo único que vos tenés que hacer es entregarte. Pero ahora... Ahora qué? Ahora sí. No, ahora no quiero, de verdad. Ahora sí, ahora sí. No, ahora no quiero, ahora no quiero, te dejé que... ¡Oh, pará! Zapeti, viniste. Pasá, por favor, vení, pasá. Permiso, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Querés tomar algo? No, no, no necesito nada. Vine, Jorge, porque estuve pensando mucho. ¿Sí? ¿Qué pensaste? Que te extraño horrores, gordito, que no puedo vivir sin vos. Mi amor, yo te extraño más, no sabés cuánto te extraño. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo... Tengo una idea. Ay, no sé, si se vienen, vení. Sí, mi amor, me hiciste bien, me vení. No, no, hice mal, hice mal. No, me hiciste muy bien. No, no, ¿tenés anestesia, gordito? Sí. La que se... Dale. Vení, escuchame una cosa. Sí. Haceme la chilindrina, que me gusta. ¡Burra! ¿Ahí está? ¿Ahí está? No, 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 no. ¡Pomito! ¡Qué amorcito! Cagamos la casilla. Mirá cómo me haces poner. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo no, tranquilo. Tranquilo no, tranquilo no, porque me encanta esta energía que tenés. Me encanta, ¿sabés por qué me encanta? Porque te pones como una gata, te pones como una gata apasionada. Porque toda esa energía que te causa el rechazo que te dan tus hijos, es una energía que vos tenés acá, conmigo. Y eso me... Eso me excita. A mí me duele mucho, ¿sabés? Quédate tranquila, todo va a estar bien. Me voy a poner un poco más cómodo y vengo enseguida. Dale. ¿Sí? Dale. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! Hola, reina. Eh, más o menos. No, no puedo hablar mucho ahora, decime. ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, ya mismo voy para allá. Ya voy para allá. Bueno, gracias por todo. Un beso, chau, chau. Mecha. ¡Eh, cha! ¿Dónde estás? Vos viste la piel suavecita que tiene tu hermana, ¿no? Muy linda. Valorala, porque mirá a Johnny que me raste tres kilómetros un auto por el pavimento, que me deja la cara así tan suavecito. ¿Estás segura que iba a venir? ¿Quién? Mamá. Obvio que va a venir. ¿Cómo no va a venir tu madre, si te lo prometió? Ahí está. ¡Mamá! Estás hermoso. ¿Sabes cómo te extrañé? Yo también, mamá. ¡Ay! ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, hermosa, mi bebé! Hola, mi bebé. ¿Qué pasa que no vemos mamá? Gracias, ¿eh? ¿Qué pasa mañana con nosotros? No, mi amor, jamás. Jamás, jamás. Gracias, reina, de verdad. Gracias, reina. Gracias. Coco, ¿dónde te has metido, Coco? Por favor, no digas nada. Pédime lo que quiera, pero no grites. No queremos que te vayas más, mamá. Es un tiempito cortito, nada más, te lo prometo. No, 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 no quiero que te vayas más. No quiero que te vayas más. Yo sé que hay algo que me lo está diciendo. Entiendo, entiendo, entiendo a Rafa. No sé cómo hacer para seguir ayudándola a mi primo, pero bacán. Esa misma noche me encuentro con Rosales a ajustar detalles. Ya, ya, tiene que ser ya, no puedo esperar un día más. Yo le pregunté a ver qué onda, porque había vuelto con Mariano y... Si se la volvió, no me respondió nada. Entonces, ¿no va a volver a la casa? No sé, no. ¿Te ocurrió algo, amor? Sí, algo, algo tengo en mente para poder retener a Mariano en el juzgado, sí. Tiene que ser rápido, ¿eh? Sí, Jalecha la está pasando mal. No, pará, 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 no te vas. No te vas, no te vas. Vamos, hacemos el careo y lo terminamos acá, dale, Mariano. Te lo exijo, te lo estoy exigiendo, que te quedes. Tenemos que hacer el careo, Mariano. Yo te exijo que te cambies la corbata cuando quieras trabajar conmigo, chao. No te vayas, Mariano. Es una tomada de pelo esto, ¿cómo lo vas a dejar ir así? ¿Qué querés que haga? No lo pude retener, tiene contacto ese tipo, ¿entendés? No pierdas más el tiempo conmigo, hay que avisarle a Mercedes que corre peligro, por favor. No está todo bien. Vi a Fernando y a Roque salir corriendo de casa. Reina estaba un poco preocupada y creo que la fueron a cuidar a tu mamá. ¿Cómo a cuidar a mi mamá? ¿Qué le pasó a mi mamá? Lucas, otra vez entrando por la ventana. Pará, pará, le pasó algo a mamá. ¿Qué le pasó a tu mamá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!